Bueno, oiga, voy a la zona de de San Martín Texmelucan, justamente tras la actividad del volcán Popocatépetl, la presidenta municipal de Puebla, de perdón, de Texmelucan, Norma Lallón, resolvió suspender el tianguis de San Lucas Satoyatenco, pero la historia con mi compañera amiga Laura Roldán Rubio, del otro lado del teléfono. Laura, tu espacio, excelente mañana. Toño, muy buenos días a ti y al auditorio de En Punto, el noticiero que escuchamos todos los poblanos, y efectivamente, pues sin duda, la agenda de nuestro trabajo ahí está marcada por el coloso, ¿verdad?, por nuestro buen amigo Don Goyo, y en ese sentido decirle a tu auditorio, Toño, que el gobierno de Texmelucan suspendió las actividades del tianguis en Antoyatenco, luego de que la actividad volcánica del Popocatépetl, de acuerdo al Cenapet, cambiara a fase tres en su semáforo que permaneció en amarillo. Y fue ayer, por la tarde noche, a través de su cuenta de Facebook, donde la presidente municipal, Norma Lallón, informara que la actividad del tianguis, por su naturaleza, sería suspendida este martes, además de que con ello, dijo la presidente, se salvaguarda la integridad de la población en general. En su transmisión de Facebook, la presidenta municipal no informó si esta suspensión aplicará por tiempo indefinido o solamente este martes, si ya habrían sido informados los cenguistas que semanalmente convergen en este centro de abastos. Tampoco dio detalles de cómo revertir el hecho de que la gente que viaja desde el sureste ya estuviera en el camino y probablemente llegara a encontrar más de 18.5 hectáreas de campo vacío, con todo lo que esto implica para la economía que se mueve en el tianguis de Antoyatenco, donde miles de familias encuentran su sustento cada martes. En su transmisión en vivo, la presidenta municipal también informó que el Texmelucan está en condiciones de recibir a 4.500 personas que por la actividad del volcán puedan ser evacuadas desde sus comunidades y que las diversas áreas del gobierno municipal están alertas y preparando albergues y demás asistencias requeridas. Tengo a decir que, por otro lado, que el gobierno municipal aún no ha emitido información oficial acerca de las afectaciones sufridas luego de la lluvia y de la lluvia de agua, obviamente, y la lluvia de ceniza ocurrida la noche del sábado, aunque es muy obvio que la mayoría de calles permanecen llenas de ceniza volcánica y fueron realmente muy pocos los texmeluquenses quienes babeon al frente de sus casas el domingo por la mañana. De esta manera, pues, espera que en el transcurso del día surja más información acerca de cómo avanza el acuerdo con las más de 29 o 30 organizaciones que convergen en el Tianguis de Atoyatenco, pues, para que esto se lleve en total calma, diálogo, responsabilidad y no surjan ahí desencuentros que pudieran afectar la tranquilidad y la paz de todos en San Martín Texmelucan. Por otro lado, Toño, la información también de la región, informarte que ante una nutrida concurrencia de tlahuapenses y representantes de otros municipios, el diputado federal Ignacio Mier encabezó la Asamblea Ciudadana para la Transformación celebrada el pasado sábado por la mañana en la colonia Domingo Arenas del municipio de Santa Rita, Tlahuapan. Acompañado de destacados liderazgos regionales, el diputado federal informó a la Asamblea acerca del trabajo legislativo y de los avances de los programas de la Cuarta Transformación la reconocida dirigente regional y coordinadora municipal Nadine Limón durante su mensaje de bienvenida a esta importante asamblea destacó la fortaleza y la alta responsabilidad que encabeza Ignacio Mier y señaló cómo cada día más poblanos se suman a esta causa para la transformación como lo dice sumar para transformar. Juan Flores, Emanuel Cortés, coordinador en Texmelucan Fernando Mendoza, Brito del municipio de Huejotzingo, la diputada Angélica Cervantes Omar Castellín, Lourdes Ocaña Gallegos, Mariano Escobedo, Víctor Solís, entre otros más fueron algunos destacados liderazgos de esta región de Texmelucan quienes arroparon la nutrida asamblea del sábado por la mañana a la que también asistió el coordinador Fernando Manzanilla Prieto al finalizar la asamblea y en entrevista con nosotros, Toño el diputado Ignacio Mier habló acerca de su propuesta para la consulta popular para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y afirmó que sería en agosto del 2024 cuando ésta se llevará a cabo también explicó que la consulta debe realizarse posterior al proceso electoral del próximo año por lo que el tiempo señalado, insiste, sería en agosto del 24 Toño, el diputado Mier habló de la importancia de esta consulta ciudadana para definir la manera en que serán designados los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte de la reforma al Poder Judicial insistió que para que la consulta se pueda celebrar en la fecha programada es necesario presentar una petición un año antes por eso es que en próximos días presentará la solicitud formal cuando acabe obviamente el proceso electoral para que todo esté en el marco de la legalidad Toño, finalmente decirte que arropado por organizaciones de maestros por ciudadanos en general, por liderazgos campesinos y por mucha gente reconocida en Santa Rita Tlahuapan finalmente el diputado Mier Velasco reconoció el trabajo de miles de ciudadanos y liderazgos que cada día se suman a las asambleas ciudadanas para la transformación por otro lado decirte Toño que de los municipios en contingencia en la región del Valle de Texmelucan y con motivo de los cambios de actividades escolares por el cambio de semáforo de fase dos a fase tres pero que permanece en color amarillo son los municipios de Huejotzingo, San Felipe, Teotlalzingo Calpan, San Lorenzo, Teotlalzingo, San Martín Texmelucan San Nicolás de los Ranchos, San Miguel Xostra San Salvador del Verde, Coronango, Coutlalzingo Juan Cebonilla los que tendrán clases a distancia en sus escuelas públicas a partir de hoy y hasta nuevo aviso van a ser clases virtuales y hasta el momento no se sabe de manera oficial si las escuelas privadas atratarán esta disposición de la Secretaría de Educación Pública porque bueno, pues como me comentaba una de las madres de familia pues sí, pero en el colegio que es particular pues no nos han avisado si vamos a suspender las clases de nuestros hijos o no y bueno, pues espera que la acorde dieciocho en el transcurso del día de a conocer esta información que sin duda pues es importante y relevante para que finalmente todos los niños jóvenes y adolescentes estén protegidos por las contingencias que genera la actividad volcánica y finalmente comentarte Toño de manera muy breve que en un boletín fechado hace algunos minutos la Secretaría de Bienestar avisó que suspende la entrega de tarjetas y operativo de pago en treinta y dos municipios de Puebla y pues esto señala se dará aviso de la reanudación por canales oficiales y las pensiones están seguros la Secretaría insiste en avisarle a los adultos mayores principalmente que sus pensiones estarán seguras aunque suspende la entrega de tarjetas que en este momento pues están cambiando en su formato de pago y se les está entregando su tarjeta para bancarizar su pago y obviamente tener más seguridad lo prioritario para la Secretaría de Bienestar es resguardar a las personas adultas mayores con discapacidad y niñas y niños y todo tipo de grupo vulnerable que asisten a estos programas derivado de ello y por las implicaciones negativas para su salud y la de todos los poblanos pues serán los municipios de esta región los que estarán con actividades de entrega de tarjetas suspendidas hasta nuevo aviso y la información oficial se dará a partir de sus canales sociales de la Secretaría del Bienestar entre ellos están listos ya de manera breve Coutlancingo, Calpan, Coronango Chautzingo, Domingo Arenas Huecoctzingo, Juan Cebonilla Mealtican, San Felipe Tlalcingo San Gregorio, Etzompa San Jerónimo, Tecuanita San Martín, Texmelucas San Matías Tlalancaleca San Miguel, Xostla San Nicolás de los Ranchos San Salvador del Verde Tlahuapan, Tlaltenango entre otros hasta sumar treinta y dos municipios a los que se les suspende esta entrega de tarjetas pero obviamente a través del contacto telefónico que tienen con sus delegados y las redes sociales de la Secretaría de Bienestar los beneficiados pueden establecer comunicación directa para saber y tener más tranquilidad acerca de lo propio Toño, hasta aquí la información más relevante generada durante el fin de semana en la región del Valle de Texmelucan espero que les sea de utilidad a tu público muchísimas gracias y tengamos todos un tranquilo lunes inicio de semana Laura, muchísimas gracias excelente inicio de semana gracias que tengamos todos un buen día bye